La OMS recomienda apoyar a todas las mujeres para que puedan amamantar a sus bebés. Si sospecha o le han confirmado que tiene COVID-19, las siguientes medidas de higiene pueden ayudarle a proteger a su bebé. Lavarse las manos antes de amamantar. Tocer o estornudar en un pañuelo y tirarlo a la basura inmediatamente. Limpiar y desinfectar las superficies que ha tocado. Llevar mascarilla cuando sea posible. Si no tiene mascarilla, la OMS recomienda amamantar igualmente, ya que los beneficios de esta práctica superan los posibles riesgos de transmitir el virus.